Este es un torneo argentino Sub-21 y Sub-18, los chicos están entrenando. Se va a jugar en el Sub-21 modalidad individual, individual común y el individual combinado. Los chicos que van a participar del individual son Mauro Fleita y Martín Borgo, de la ciudad de Monte Casero. Y de acá a esquina también. También se va Franco Lidera, Alejandro Díaz, van a jugar de dúo, o sea de pareja. Vamos a la ciudad de Alta Italia, La Pampa. Es un torneo argentino, van representando a corriente ellos. ¿Cuántos chicos en total van de acá? Son cinco jugadores. Cinco jugadores. Fabiano Oviedo, ese me estaba olvidando también. Bueno, comentame un poquito que se... Hola, no muy contento de los chicos también que se van a La Pampa a jugar al argentino. Yo no me puedo ir por el tema de mi laburo. Es una lástima que no me vaya el argentino, pero él es por el tema del laburo. Muy contento con Martín Mendoza también que siempre me acompaña en los torneos por ahí. Siempre estamos compitiendo en la zona de corriente con los chicos. Bueno, profesor, ¿están saliendo mañana? Miércoles, miércoles al mediodía, estamos saliendo viernes, a la mañana comienza el torneo. Se juega viernes, sábado y domingo. ¿Van a estar junto con otras delegaciones acá en nuestra zona alnea, es así? Sí, nosotros viajamos junto con la delegación de Chaco, nos vamos en el mismo vehículo, una tráfica donde vamos las dos delegaciones. ¿Esto tiene un sponsor, digamos, de corriente o algo? Esto es de la Federación Correntina, el viaje se hace cargo de la Federación Correntina. Los chicos como esquina, siempre se caracterizó por tener los pibes, siempre se van, en la mayoría de los torneos argentinos están yendo a esquina, con algún refuerzo como ahora trajimos el chico de Monte Casero. ¿Todo recordamos que hay en piso sintético? Y no, tener piso sintético, tener de conchilla, de tierra, también hay de las dos, se van preparados para las dos canchas ellos. Tienen que llevar dos zapatillas, una para la sintética, y después está la zapatilla lisa que es para la cancha de tierra. ¿Alguna expectativa, unos objetivos? Está, el equipo está bastante bien preparado, hace un mes que están practicando y bueno, siempre vienen jugando los torneos entre los mayores ya, así que sí, sí, yo creo que van a andar muy bien. ¿A la final, seguro? Nos tocó, nos tocó en la zona complicada, viste, ahora hacen una semana antes del sorteo, bueno, nos tocó Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, que esos son potencia en bochas, y bueno, tuvimos la suerte que nos toquen esos tres.